Estamos hablando del ex Danubio, ¿no? Sí, señor. Acá la pelota para Andrade, para medio adelantado, pero Andrade va. No levanta la bandera el asistente, para mí está Manonza, ¿eh? Acá la tiene Andrade, toca ando atrás para... Que venga el ataque ahora Fonseca, centro de Nicolás para Matías, pelota al medio para Beglio, mano de Beglio. Dice que no el árbitro, pelota al medio, está, gol. Gol, para mí mano de Beglio, ¿eh? Gol de Wander. Gol de Wander, apareció en el área. Apareció en el área Fonseca. Tengo toda la sensación, la impresión, que después confirmará mi apreciación, rectificará el VAR. El árbitro no lo advirtió así. El niña tampoco que Beglio, cuando fue a pelear la pelota con Cruciaga, la llevó con la mano izquierda. Después derivó a la derecha el pase al medio y Matías Fonseca. Entró en el punto penal para rematar de derecha al medio del arco arriba. Y poner el primero de los cinco minutos del partido. Pasa a ganar Wander. Si el barro confirma el gol de Matías Fonseca, por ahora. Y solo para ahora, Wander regana a Turquia por 1-0. La pelota para afuera fue un lindo desborde. Después se ensució. Todo lo que le dijo Bruno es así, yo vi lo mismo, ¿verdad? Cuando le arranca una posición adelantada, después la mano, fue muy sucio todo la pelota, no fue clara. Y llega la conquista del hombre de Wander Fonseca arriba prácticamente del arco. Con un guruseada que no atinó a marcar antes porque pudo cometer infracción. Veremos qué marca el bar. Una jugada rara, sucia, repito. Yo estoy de acuerdo con Bruno con un montón de apreciaciones que él hizo con exactitud y precisión en el momento de su narración. Vamos a ver por qué el bar está mirando. En principio gana Wanderos. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gracias Mati. Acá la tiene en Segovia. La va jugando para el costado izquierdo va a Turquia. Estamos en el tramo final del primer tiempo. La pelota viene por la derecha. En el parque Alfredo Víctor Viera. Vista Radio Oriental para todo el país. La pelota viene por la derecha para el Bar de Juana. La puede parlar, la parrió. La robó Fonseca para Andrade. ¿Va habilitado o no? ¿Qué dice Línea por ahora? Vale, va Andrade, va Andrade, va Andrade. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De Wander Andrade! ¡De Wander el argentino! Que arrancó en una posición muy fina. Muy delgada cuando la pelota vino para el de Temper. Que pedía por la derecha. Que le marcaba el pase a su compañero. Tocó la pelota Fonseca. Hacia la derecha. Para que vaya Tomás Andrade. Tomá, le dijo Tomás. Y arrancó Andrade en tres cuartos de cancha. En una posición que va a revisar el bar. Y cuando quedó a mano a mano con el arquero entrando por la derecha del área mayor. Se perfiló. Volcó su cuerpo hacia el costado derecho. Le pegó con la parte interna del botín izquierdo. Y la pelota cruzada contra el palo derecho del arquero. Murciaga en el tramo final. A dos pasados de la hora. Aparece Andrade para definir de zurda. Y poner el segundo. Está ganando el bohemio. Gana Wander sobre Torque por dos a cero. Apareció el argentino de Temper. Estamos esperando la confirmación todavía del bar. La posición es muy fina. El árbitro lo da a González. Lo miró dos o tres veces al asistente Ferreiro acá. Como diciendo, nos quedamos entonces. Es gol. Y entonces ahí fue hacia la mitad de la cancha. Torque sigue protestando. Ya pasó más de un minuto. Es un lindo gol para este Wander que atacó dos o tres veces en el partido. Y pudo dos veces vulnerar el arco de Murciaga. Hizo Torque más el gasto. Pero no le llegó a Silveira prácticamente. Bueno, Wander estaría dos a cero. En el camino de su puesto muy fina. La posición de Andrade. Parece que válida. El jugador hizo lo que había que hacer. Irse con la pelota. Definir. Y después que se arregue en el bar. Que se arregue en las autoridades. Marcó el gol para Wander. Que fue una ventaja muy importante para lo que falta de este partido. Encuentra facilidades Wander. Que no se le habían dado en 180 minutos. Hacía rato que no marcaba un gol. Habitat. Hacemos la venda más fácil. Para crecer. Pero para los que están en el bar, ¿no? Y ataba Fonseca. Pará, pará. Va Fonseca. Sí, escapa de Murciaga. Que salió a la puerta del área. Va por arriba. Se pegó en Segovia. Pegó en Segovia, señores. Se ató el argentino. Y iba a hacer gol de Fonseca. Se pegó en la cabeza el argentino. Fonseca iba a hacer el gol por arriba del arquero. Y ahora se viene Rodríguez. Ataca Torque. Va Rodríguez. Escapó de Camargo. Va Rodríguez por la derecha. La aguanta el número 21. Quebra así detrás. La pisó. La aguantó. Centro. Para Pisciquilo. Cabezazo al medio. Palacios está. Gol. 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 Gol de Torque. El argentino Tiago Palacios. El argentino Tiago Palacios. A los 29 minutos del segundo tiempo. Vino al centro desde la derecha. Ahí metieron el centro al segundo palo. Ya dejó pasar Rivas. Entró Pisciquilo por detrás del número 9. Cabeció hacia adentro. Y Palacios prácticamente zambulléndose. Lo dio de cabeza arriba. Para vencer al arquero. En el medio del arco. Y la pelota se metió bien arriba al fondo del arco para poner el descuento. El VAR traza líneas y líneas y líneas. Tiene un juego de geometría en la cabina. Pero por ahora descuenta a Torque. El argentino Tiago Palacios. Sigue ganando a Wander. Pero ahora 2 a 1. Qué golazo, eh. Qué golazo. Todo lo empezó Lucas Rodríguez acá en la derecha. Amague y amague. Centro, rebote, devolución. Otra vez al medio. Centro pasado. Rivas que molesta. Álvar es que la baja y aparece Palacios por el medio. El Palacios que estuvo apagado hoy. Que no fue el Palacios iluminado de otros partidos. Pero que tiene estas cosas. Allí está para cortar. Wander que tenía como liquidado esto. Pero despreocupado veía pasar el tiempo. Torque, la insistencia. Las ganas. Aún las dificultades y los problemas. Para llegar a cortar. Y le dan a este partido estos 15 minutos. Más lo que vamos a tener que jugar. Bueno, otra proyección. Por lo menos nos despierta. Vamos a ver, lo observamos. Wander pareció tenerlo y quedó el partido. Yo nunca lo dije. Pero pareció tenerlo para el técnico. Para los jugadores. Y mirá cómo se le puso. El 2 a 1. El peor resultado en el fútbol. Y quedan como 20 minutos todavía. Habitat. Hacemos la vida más fácil.